Navegamos en el perfume de tu sombra flor de piel Voy sintiendo los recuerdos que acercaron desnudez Porque solo tú estás aquí en mi corazón Ven mujer, no cambies los sonidos, hay que hablar de la verdad Hermosa fantasía que tienes que regalar No, no quiero alejarme de ti No, y no en esta vida sin ti No